Estamos en el hospital de Laxa, en Gaza. Aquí el equipo de Mercedes está dando soporte al equipo quirúrgico y al equipo de internamiento del hospital. Recibimos todos los días pacientes muy complicados. Tratamos de hacer lo mejor posible. Estamos haciendo entre 30 y 35 cirugías al día, básicamente cirugías de guerra. Tenemos muchos pacientes con amputaciones que necesitan varias cirugías antes de la cirugía definitiva. Sin embargo, tenemos problemas con el supply. Se nos está terminando el medicamento para dar las anestesias. Se nos está terminando el material para hacer las curaciones. Es una situación muy lamentable la que está pasando aquí en La Franja de Gaza. Sin embargo, estamos haciendo lo mejor posible, lo que podemos hacer, para ayudar a la población palestina. Situaciones complicadas como pacientes de menos de dos años con amputaciones traumáticas de las piernas. El día de ayer me tocó realizar una amputación de un niño de dos años con una herida muy severa en la extremidad inferior. Son historias muy tristes y muy dramáticas que se están repitiendo día con día. La única forma de terminar con esto es parar los bombardeos. Hay que parar los bombardeos ahora.